Muy bien, estamos en la sección del día martes. Este día la lección nos presenta Vendrá otra vez. ¿Qué significa esto de Vendrá otra vez? Bueno, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, nos presenta la forma como Lucas describe la ascensión de Jesús. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, aquí Lucas nos describe, porque Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, Lucas nos describe que dos ángeles estuvieron allí, en el monte de los Olivos, cuando Cristo fue levantado. Es impresionante este relato de Lucas sobre la ascensión, aunque es un relato bien breve, él muestra allí que estaba Jesús con sus discípulos en el monte de los Olivos y que fue llevado al cielo. Ahora, la escena era una vista de manera clara por los ojos humanos, por los discípulos, por Cristo mismo y aún por los ángeles. Jesús se estaba dejando la tierra. Ahora, él fue levantado de una forma visible. Lo vieron los ángeles, lo vieron los discípulos y aún Cristo mismo. Esta fue la ascensión de Jesús. Jesús fue un acto sobrenatural, en otras palabras, al hablar de un acto sobrenatural, aunque la Biblia describe muchos actos sobrenaturales, como por ejemplo, cuando la hacha del profeta se hundió en el agua. Dice que también flotó esa hacha. ¿Alguna vez usted ha visto un pedazo de hierro flotar en el agua? Bueno, pues tal vez viendo a un barco o a un bote o a un buque que es hecho de metal, podría verlo flotando. Pero la hacha, una hacha que es material sólido, hierro sólido, que flota. Pues bien, aquí este es un acto sobrenatural de Dios que impacta tanto a los discípulos como a los ángeles, como a Lucas que está describiendo. Él está aquí describiendo esta palabra que es epilte, que es una palabra pasiva. Dice que fue alzado, fue levantado. Esta palabra griega del Antiguo Testamento, de la septuagésima, en todas se describen acciones de Dios. En otras palabras, esto sugiere que Dios mismo tomó a Jesús y lo levantó, se lo llevó al cielo. Él fue el que resucitó a Jesús, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 24 y Romanos 6, 4, donde se nos describe esto. Después de que Jesús fue ocultado por una nube, Lucas informa en el libro de los Hechos, el episodio que dos figuras vestidas de blanco, estos fueron los ángeles, uno a cada lado, y da la descripción que coincide con los ángeles de Tuna, de únicas brillantes, en el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 30, al igual que San Juan capítulo 20, versículo 12. Ellos vinieron para asegurarle a los discípulos que Jesús regresaría de la misma manera que había ascendido. Y también, nosotros también en los libros de los Hechos, nos informa de que Jesús ascendió ante sus ojos. Ahora, por lo tanto, la ascensión fue visible. Se convirtió en la garantía del retorno visible de Jesús. En otras palabras, si las profecías se cumplieron en el pasado, toda la historia lo registra. Si también la profecía de la venida de Jesús se cumplió, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a sus hijos, nacido de mujer y nacido bajo ley, de acuerdo a Gálatas capítulo 4. Y si también se cumplió la profecía de que Jesús vino, murió, resucitó y fue levantado, los ángeles dieron la promesa, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahora, aquí podemos ver una cosa gloriosa. Ocurrió en una nube, fue levantado y va a ocurrir en una nube. Otra vez, va a descender sobre las nubes. La gloria de la segunda venida excederá con creces la ascensión de la primera. Ahora, esta realidad, la promesa de la segunda venida de Cristo, debería de afectar nuestras vidas de muchas maneras. Las prioridades de nuestras decisiones, tanto morales como espirituales, al igual que en los asuntos financieros. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, nos dice así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¡Wow! Ellos están atónitos, están con los ojos alzados hacia el cielo, viendo que Jesús asciende a los cielos. Imagínense usted esa gloriosa imagen. Cristo es levantado por una nube. Estos ángeles se presentan delante de los discípulos. Y entonces ellos le dicen, y los cuales también le dijeron, varones de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! ¡Qué gloriosa promesa! Él vendrá otra vez, así como fue levantado, Él vendrá. Ahora, esto debería afectar nuestras vidas y ayudarnos a enfocarnos para prepararnos para ser testigos. Pero para ser testigos, como ya dijimos, necesitamos el poder para poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice la lección con relación a la preparación para el Pentecostés. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. Gracias. 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 Gracias.